Me quedo con ustedes. Por protección, amigo. Ay, qué malo que vivimos. Mire, entre bolivianos nos estamos trabajando. Ya está dicho, ya debe alzar esto. ¿Qué hace? ¿Por qué nos hace sufrir tanto odio? Somos todos bolivianos, todos sabemos comer. Claro, ellos están del sueldo, claro que ganan su sueldo. Ellos no les afecta, pero a nosotros. Yo no sé por qué está haciendo el señor Camacho. Levanta el bloqueo. Ya no queremos esto. En nuestra Bolivia, en nuestro país, trabajamos para usted también. Y usted también trabaja para nosotros, para ser grande Santa Cruz. ¿Cómo nos va a hacer eso si nosotros vivimos en Santa Cruz? Pagamos luz, agua, impuestos. Todos lo consumimos, como usted también consume de nosotros, nuestra fuerza, señora. Lo principal es que ellos son muy autoritarios. Obligan a la gente a que no trabajemos y a que acatemos al paro. ¿Y quién nos va a dar a nosotros de comer si vamos a acatar? Están viviendo así, ni siquiera son capaces de hablar tranquilamente. Ellos empiezan a agredirnos verbalmente de todo. Están con palos, petardos. La verdad es increíble cómo nos están haciendo pasar. Y a la fuerza, hasta que nos queden a paliar a uno. Ya.